¡Hola, chicos! Con toda la gala divina, porque hay más de 100 rojos confirmados a este desfile. Esta gala que va a ser muy especial, la gala solidaria, ¿verdad? Sí, va a partir este desfile, esta gran gala con los bomberos. Van a estar 30 bomberos sobre la alfombra roja, por supuesto, porque hay que hacerle un homenaje tremendo a nuestros bomberos, a nuestros héroes nacionales que están dando la pelea en el sur de Chile. Y hay muchos invitados, ¿quieres saber algunos? Sí, ¿quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? Mira, te voy a contar algunos, tenemos, dice, entre ellos destacan nombres como Dimondo, Tonka Tomisic, Augusto Chuster, Diana Moloco, con Cristian Sánchez, María Elena Sued, Elizabeth Minota también están integrantes del jurado como Maluma, Mar González con Maura, Rafa Araneda y, por supuesto, Carolina de Mora, que son los anfitriones de este evento. Maluma no se sabe todavía si va a estar, ¿no? Estos son los invitados que podrían estar presentes en esta alfombra. Ojalá que Maluma te o sea, imagínate con su terno, cuando dice, parceros, bienvenidos todos, no sé. Yo me voy a desmayar si lo veo así, vestido de smoking formal, sobre la alfombra roja del viña. No, que no es la onda de Maluma, ¿no? Te lo imagináis pasando por la gala. Igual sería súper, súper interesante que él llegara a la gala, porque estamos hablando de un artista de primer nivel y eso no ha sucedido en los últimos años, ¿no? Exactamente. Me parece bien, aunque nadie te va a desestornar, yo creo que Maluma no va a llegar a la gala. Ah, qué maravilloso. Él va a llegar después, después del 17 de febrero, porque obviamente para no sentar tan bien la atención en Maluma, porque si fuera Maluma a la gala, eso se llenaría más que la quinta de la gala ese mismo día. La gente estaría haciendo desde ya, quedándose dormido, poniendo carpa ahí. Pero me parece muy bien la iniciativa, la iniciativa de bomberos. Además, Chilevisión va a seguir con su campaña Levantemos Chile. Entonces me parece que está bien, que está bien que le diera una segunda vuelta, porque también ha sido, y creo yo, un clamor popular, ¿no? El asunto de la gala. Mucha gente hablaba y criticó la gala y me parece que la vuelta que le han dado es una vuelta totalmente bonita y responsable. Sí, a mí también me gusta lo que ha pasado. Ellos están, bueno, Chilevisión lleva mucho tiempo ya acordado con un desafío Levantemos Chile, ¿no? Y la idea es que se siga juntando dinero y podrían hacerlo a través de estos vestidos que van a donar relojes, joyas y quizás las máscaras de Dimondo. Mira, la verdad que siempre ha sido un evento muy esperado. La participación de todos estos artistas es muy llamativo. A mí me gusta mucho, pero sinceramente hoy en día yo no puedo hablar mucho porque antes de estar haciendo todo esto, mejor que se preocuparan de sus trabajadores y los respetaran como merecen, pero prefiero pasar del tema porque claramente cuando todo es para afuera y la casa está desordenada me parece que este cuento yo mucho no me lo compro a legal. No hay ningún problema, Ana, no hay ningún problema en que pasemos. Y por eso le vamos a pedir el comentario experto a Roberto, por favor. Roberto, ¿tú se compraría la máscara de Dimondo si tuviera las lucas? ¡Tú esto! ¡El Dimondo dentro! Además tu camisa es del color de la máscara de Dimondo. Es verdad. No le compraría nada a Dimondo. Combinaría, combinaría. Podría vender la máscara y quizás también pagar parte de lo que no han pagado los papás. Pero bueno, ahora Dimondo si quiere ayudar primero, al otro siempre es importante. Yo le haría un cierto cambio, por ejemplo, a la gala. En vez de que usted, porque se acuerdan que antes de que ingresen al casino está esta famosa máquina con las manos para... Manicam. Ya, yo tendría a don Francisco con la cuestión de las teletones. Entonces el famoso don al tiro. Donó 20 millones. No donó a lo que era. Así, 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 así. Sí, lo le llamamos morgoso la gala. Qué maravoz. Lo le llamamos morgoso. Por ejemplo, Cristian Sánchez. No donó, qué tipo más apretado para afuera. A los leones, a los leones. Natalie, responden algo sobre eso justamente ahí en el diario El Mercurio. Hablan sobre esto de que no quieren tampoco presionar a la gente porque muchos famosos van con canje. Imagínate que no pueden decir algo que se consiguieron y que de repente puede llegar a costar 3 millones de pesos. Sí, independiente de que algunos no van a poder participar porque los vestidos son prestados. ¿Roberto qué dijiste? Qué ordinaría el canje. Lo dice el rey del canje, compadre. Lo que comes y no es chiste, es un canje. Que lo dole todo. Dios mío. ¿Qué lo dolen? Lo que viste es un canje. Las mujeres son un canje. ¡Sus polones son un canje, por favor! ¡Sus polones son un canje! ¡Dios mío! ¡Sus polones son un canje! Saludos. Es cari sube ya muy contento. Pero ella no es que nos va a enamorar. Sí, está enamorada. Vamos a ir con el mensaje y te cuento después además que te vamos a dar en este espectáculo. Vamos con Yagi que dice, en nombre de los bomberos, quiero dar las gracias por el homenaje. Muchas gracias. Eso es importante. Bueno, previo al ingreso de los bomberos va a haber un show de obertura de los Pabos Peralta. Para estar cerca de 50 bailarines y también rostros de televisión del canal también haciendo esta obertura junto a los Pabos Peralta. Después van a ingresar los bomberos con este sentido de homenaje por la gran labor que están haciendo en el surto de nuestro país. Y después vienen los artistas. Y les cuento un poco lo que va a haber. 160 metros de alfombra roja. ¡160 metros! Oye, chiquillas, no vayan con tacos, vayan con zapatillas, se los ponen un poquito así. Oye, este es el tema de los adoquines. Porque la alfombra con los adoquines, claro, es difícil caminar, pero es difícil también no ponerse tacos en un espectáculo de gala. ¿Qué invitaron, Nathalie? Sí, he ido... No, pero este año te invitaron. No, este año no voy a ir a la gala. ¿Le explico por qué? Voy a ir al New York. Voy a ir al New York. Yo tampoco voy a gala, yo voy a Yulia. Claro, porque... ¡Dios mío! ¡Qué gracioso! Claro, en el fondo, la pasarela que se realiza en la gala es la más importante de Chile. Y les voy a traer algunas tendencias de lo que voy a ver allá en el New York Fashion Week. De ahí les voy a mandar unos proyectos, pero con respecto a esto, son 170 metros de alfombra y también hay una adquisición nueva que se llama Motion Camps, que es una cámara en 360 grados que lo utilizan mucho, por ejemplo, en programas como Entertainment Television. En el fondo, analizan cada detalle en torno al look, no solamente por delante, ni por el lado de acá, 360 Motion Camps. Pero yo estaba usando una cosa como 360. ¿No es la diferencia? Que ahora se me arreglaron al programa el Mega, sé que les fue mal que subo todas las cámaras y ahora los ejecutivos dicen por suerte estamos pagando este cachillo. La diferencia es que lo que tenían era una plataforma giratoria. Entonces, el piso era lo que giraba, pero ahora es una Motion Camp 360 que toma todo el plano alrededor del invitado. ¿Por qué tenemos redoble de tambores? ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Porque tenemos Twitter célebres, ustedes saben que, por ejemplo, si nos escribe Belenaza, lo leemos y eso. Y ahora, nos escriben porque nos ven, atención, los amigos de Eterroto. ¡Un aplauso para ellos! Y Eterroto dice, Eterroto va a intentar con ropa prestada. Oye, pero hay que... Los ángeles igual ayudan, no es que sea así como ¡Ay, qué terrible ropa prestada! La idea también... Es un cambio, un canje, ¿no? Yo creo que es colaborar con el show, ¿cierto? Para que todos podamos entretener la gente que está en la casa. Por supuesto que es una vitrina para los diseñadores, pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que ha quedado muy dolida con el tema de la gala porque claramente ellos realizan sus canjes. Imaginemos que fuera una mujer como Connie Mengosi, por ejemplo, que fue acompañada de su pareja y tiene el canje de la manicure, tiene el canje del pelo, del vestido y los zapatos. Y pasaron por la gala de Viña sin pena ni gloria, nunca fueron mostrados y así le pasó a muchas personas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que ellos se aseguran porque claramente hay... Lo más importante son las parejas más bonitas del espectáculo, por ejemplo, Diana Boloto y Cristian Sánchez. Hermoso. Si no van ellos, ¿quién va? Hay que rellenar con otras personas porque así se llama, rellenemos con otras parejas. Y cuando van muchos personajes y no te enfocan, no tiene ninguna gracia porque uno al final queda en deuda con el diseñador que te prestó el vestido, con el que te hizo las manos porque nunca lo pudiste nombrar, nunca lo pudiste lucir en la alfombra. ¿Te pasó alguna vez a ti, Claudio? No, a mí no, pero la ha pasado a muchas personas que han participado en la gala y yo creo que ahí hay un error tremendo de producción que deberían encargarse porque es un esfuerzo tremendo poder ir a esa gala. Yo lo entiendo súper bien lo que tú estás diciendo, pero sería una lata el programa de televisión que finalmente es el más visto generalmente del año es que estuvieran mostrando las 100 personas que pasan por la alfombra roja porque no terminarían... Yo lo haría un poquito más sencillo. Tengo una idea para la gente de la gala. A ver, cuente, cuente. Todos en bikini, en traje de baño y pasa el super tanque y nos moja todo. Y hacemos un homenaje a los alfombres también. ¡Eres un día! Pasa el bikini, pasa el super tanque, el antonio... Oye, ¿qué haces una gran idea? ¿Qué haces? Todo el bikini con tacos. ¿Una pool party? Una pool party, claro, en vez de gala. Oye, y aparte... Yo tengo otra cosa, perdón, Nati, con respecto a lo que tú decías de los Power Peralta, claramente es muy buena vitrina para ellos también porque se viene un programa de los Power Peralta, de baile. Entonces tiene todo relación con eso. ¡Ay, súper grande! El programa de baile parece que va a estar más entretenido, pero bueno... Ya más está de modo el baile. Vemos que en Mega hicieron una campaña relacionada con el baile, lo saludable que es. Así que, bueno, con respecto a lo que estamos hablando, está la alfombra roja, también está la cámara 360, Manicam, y también va a haber Shukam para mirar los zapatos.